Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que viene en ayuda de aquellos que están o estamos preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar nuestro yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Bueno, pues buenos días, buenas tardes. Vamos a empezar entonces la aproximación de la ciencia a las preguntas fundamentales, desde dónde venimos, quiénes somos, etc. Como sabemos, la ciencia en la época de HPV pues estaba obviamente mucho más retrasada y poco a poco la ciencia ha avanzado algunas cosas, no todas, hemos revisado algunas en las sesiones que hemos tenido. Y hoy vamos a ver este libro, pero lo vamos a ver muy breve y muy rápido. Pero además de este libro, déjenme ver, porque bueno, este libro vamos a verlo muy rápido. Nada más es un profesor, es de los nuevos libros que hay de física, donde ya se empieza como a trabajar lo cuántico a través de otros métodos o de otros modelos, como estamos viendo acá, esto como si fuera un mandala. Entonces el libro, el modelo es de los actos conscientes de creación y que tienen que ver con la emergencia de una nueva física. Este es de William Triller, que es un profesor emérito de Stanford. Entonces, de eso vamos a hablar muy poco y muy breve. Es este señor. Entonces este señor sugiere que en cada generación científica, y bueno, ya lo sabemos, tendemos a suponer que poseemos el conocimiento porque llegamos a ese escalón y las explicaciones finales y definitivas para nuestro mundo. Es decir, un problema de la ciencia es que cuando encuentra algo cree que eso ya es la verdad suprema y que no hay nada más allá. Solo para descubrir que hay formas, más adelante, más profundas y básicas de comprender el universo. Eso es a años posteriores. Sin embargo, cambiar nuestras formas de explicar el cosmos es un proceso lento y doloroso porque tenemos que luchar contra los que pensaban que el cosmos era de una forma y que no quieren salirse de ahí y eso tienen que hacerlo los revolucionarios en el entendido de que la revolución es el cambio violento de una estructura o de una institución. Entonces ellos son los que logran, al final de cuentas, agregar el nuevo conocimiento. Entonces la ciencia sí es como va dando tumbos. Él hace una muy buena explicación en los primeros capítulos de este tema. Triller desarrolló un dispositivo eléctrico también, era inventor, que le llamó eléctrico impreso con intención, si se puede traducir así. Que es un dispositivo que a través de electromagnetismo hace un montón de cosas. Cambia el pH del agua, en general hace muchas cosas de ese tipo. Hace muchos años en la escuela quizá más prestigiada de homeopatía que existe en el mundo es de un griego que se llama Vitulcas. Y ahí hay médicos que son muy buenos en sus especialidades y que migran hacia la homeopatía y siguen siendo igual de buenos, pero ahora como homeópatas. Y alguna vez en un congreso que tuve la oportunidad de asistir, estaban los, era un congreso de medicina interna. El médico internista es el gran como, es el gran intelectual de la medicina porque sabe, tiene varias especialidades juntas, sabe trabajar enfermos difíciles y tiene normalmente una profundidad enorme en cuanto a conocimientos. Son admirables muchos de los médicos internistas y en algunos hospitales del mundo hay más de uno, hay varios médicos internistas con gran profundidad. Uno de los hospitales donde hay muchos en el caso de España es el Clínic de Barcelona que está entre los cinco mejores hospitales de Europa y que específicamente el Departamento de Medicina Interna es espectacular. Entonces, estos internistas tienen la misión, por así decirlo, de ayudar y curar a sus pacientes, algo cuando se enfrentan a padecimientos que no son tan curables como las enfermedades autoinmunes, por lo tanto migran a la homeopatía. Y entonces en relación a lo que dice Triller aquí con su aparato, porque está hablando de estos cambios que existen y que van más allá de las ciencias que se dedican a describir los fenómenos hasta donde los fenómenos es posible entenderlos, dentro de ellos la medicina, la fisiología, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos a estos, y bueno, el congreso aquel que les comento, al que asistí, se estaban burlando de un homeópata de la escuela esta, diciéndole, ya nos explicará el doctor este, un doctor alemán, cómo es posible que una solución que apenas tiene una millonésima parte de un producto o de un remedio tenga un efecto tan dramático en el comportamiento de una solución. Y entonces pasa este que era un intelectual y le dice con mucho gusto, dice, cuando usted me explica por qué, cuando modificamos la concentración de iones hidrógenos sueltos en una solución a través de un proceso logarítmico que va de menos seis a menos ocho, tiene un cambio tan dramático una solución al grado de pasar de un comportamiento ácido a un comportamiento alcalino. Y estamos hablando de millonésimas, ya no estamos hablando entonces de milésimas. Cuando usted sea tan amable de explicarme eso que usted estudió en la escuela de medicina y jamás dijo ni pío, entonces yo le podré explicar lo que pasa en el otro sentido. Como veremos entonces, de pronto tenemos acceso a ciertas áreas de la realidad y de las explicaciones que hace la ciencia que evidentemente están mucho más desarrolladas que lo que la ciencia va. Entonces Triller, otra vez, es un tipo que va picando piedra poco a poco, va agregando una serie de cosas, hace buenas afirmaciones, es una buena lectura, solo vamos a ver muy pocas cosas como les comentaba, no vamos a ver grandes cosas de Triller, pero es una lectura que ustedes podrían hacer si quieren porque es un libro interesante. Aquí comenta que a finales del siglo XX el nuevo paradigma de la física estaba en plena aceptación, ya lo revisamos, acuerdan ustedes, con todo lo que pasó en Solovey, con todos los físicos que se reunieron, muchos de ellos, siete de ellos fueron premios Nobel años más tarde, y entonces ese nuevo paradigma que era la mecánica cuántica relativista del paradigma arraigado de hoy, mucho más cercano a la educación ocultista, todavía no completamente de lleno bucea en lo que es la doctrina oculta, pero digamos que de lo que a HPV le tocó como ciencia, lo que vemos ahora, pues hay como avances, avances importantes, y de eso se ha tratado todo lo que hemos visto acá. Este es el mismo Triller en otro momento de su desarrollo, ahí también en Stanford, y entonces habla de los hallazgos de este aparato y las cosas que hace, porque modifica las enzimas, cambia la acidez de los productos, hace un montón de cosas, y todo es trabajado a través de un sistema que él inventó, que es este, que no me voy a detener mucho con esto. No quiero detenerme tanto para poder avanzar y poder pasar ya a lo que realmente nos interesa. Bueno, este es el famoso sistema de Triller para los que lo quieran leer, y nos pasamos ahora a lo que voy a ver dentro de poco. A partir de la próxima sesión, a las 10 de la mañana, voy a dar una hora de la ciencia, que es lo que he venido dando, de 10 a 11, pero a las 11 y media, a las 11 y media de la mañana, que es de México, la hora del centro de México, a esa hora voy a empezar ya con las cartas. Esta es la publicidad. Entonces, estudio de las cartas de los Mahatmas, vamos a verlas, vamos a revisarlas, y eso será a partir de la próxima sesión. ¿Se acuerdan que en la pasada ya les enseñé algún avance de todo lo que tengo ahí preparado? Entonces, ya tengo mucho material, necesito ya empezar a sacarlo, como bien me comentó Isaac. Y entonces, a partir de la próxima, de 10 a 11, voy a dar lo de ciencia, y a las 11 y media me entro ya con la, para no usar dos días de la semana, sino un mismo día, para poder abarcar estos dos temas, y así sigo dándolo de ciencia, porque también tengo mucho material de ciencia. Continuamos con la ciencia, y este es el de los grandes, grandes, grandes libros. Es un parteaguas enorme en relación a lo que es el estudio de la conciencia, y es un libro de Annie Besant, que se llama Estudio de la conciencia, una contribución de la ciencia a la psicología, en la época de la segunda generación de teósofos importantes, donde está Annie Besant, con las habilidades que ella desarrolló. Y entonces, vamos a verlo dentro de este apartado, este libro, que es un libro fuerte. Así como cuando vimos a Timely, estábamos hablando de un scholar de alta denominación, pues ahora vamos a entrar también en un libro similar, a pesar de que Timely es de tercera generación, y Annie Besant de segunda, pero Annie Besant es casi, casi como la parte discipular de HPV. Eso también pasa en todas las religiones y todas las tradiciones. Por ejemplo, en la cristiana tenemos la verdad crística, la verdad apostólica, que estuvieron en relación con Cristo. Luego están los padres apostólicos, que estuvieron en relación con los apóstoles, que a su vez estuvieron en relación con Cristo. Y finalmente los padres de la iglesia, que tuvieron relación con los padres apostólicos, que a su vez tuvieron relación con los apóstoles, y que a su vez tuvieron relación con Cristo. El adelgazamiento de la doctrina cristiana, al dejar solamente cuatro evangelios como canónicos, y 76 quedaron como no canónicos y por lo tanto como no oficiales, adelgazó mucho todo esto, más el adelgazamiento natural que tiene el conocimiento cuando va pasando de generación en generación. Lo que nos queda a todos es tratar de que ese adelgazamiento sea lo menor posible. Y eso se hace cuidando el legado, que es un tema del que ya hemos hablado mucho, Isaac. El tema de cuidar el legado es evitar el adelgazamiento del conocimiento y permitir que las siguientes generaciones tengan el acceso y el derecho a utilizar ese conocimiento en los momentos en donde la ciencia hace mucho más viable el entendimiento del ocultismo. Bueno, entramos en este libro, que es un libro enorme. Hay uno bajado de internet, que es este, que tenemos que agradecer, que mucha de la literatura teosófica, pues ya la tenemos en libros que han sido subidos a internet, porque si no luego es un lío tratar de sacar las partes como hacíamos en los primeros libros que hicimos Isaac y yo de teosofía, porque esto es bastante reciente. En el año 2000, que hacíamos libros Isaac y yo, pues había que agarrar el libro y leerlo y volvitarlo y ponerlo. Bueno, era un lío. Eso lentificaba mucho más las cosas, ahora es mucho más fácil. Poner las estructuras concretas, discutirlas para ver cómo se pueden comentar. Y bueno, este es el libro. El libro de donde fue sacado esto, que es el mismo libro que conocemos. Pero si ustedes ven eso, es el mismo libro que estamos hablando. Vamos a ver el prólogo que nos hace Annie Benson sobre esta obra. Dice, el propósito de esta obra es ayudar. Vamos a ver con cuidado. Es ayudar a los que estudian el incremento y dilatación de la conciencia. Ojo, es ayudar a los que estudian la conciencia en el sentido de cómo se incrementa y cómo se dilata. Con sugestivas insinuaciones que les sirvan de provecho. No pretende ser una exposición completa, que hace la segunda aclaración, sino más bien, como indica el subtítulo, una contribución a la psicología. Estamos hablando de 1904, en su primera impresión. Bueno, la conciencia. Bueno, pues para exponer acabadamente la vastísima ciencia que trata del desenvolvimiento de la conciencia, se necesitarían más materiales de los que están a mi alcance. Aquí nos da otra clave. Hay una vastísima, enorme ciencia que trata el desenvolvimiento de la conciencia, de la cual ella cumple una parte muy importante, muchísimo más grande que la que se cubría en aquel entonces, y yo creo que incluso la que se conoce hoy en día. Bueno, entonces están a mi alcance. Estos materiales se van acopiando lentamente en manos de celosos pacientes y estudiantes, aunque hasta ahora no se ha hecho esfuerzo alguno para arreglarlos y disponerlos en coordenado conjunto. En esta obra he dispuesto tan solo de una pequeña porción de estos materiales, con la esperanza de que sean útiles algunos cuantos trabajan en el dilatado campo de la evolución de la conciencia, y puedan servir en el futuro para terminar los acabados de esta gran obra. Necesario serán un sabio arquitecto para diseñar el templo del conocimiento y hábiles maestros albañiles para dirigir su construcción. Basta de momento pasar el aprendizaje y preparar las toscas piedras que en su día utilizarán operarios más expertos. Bellísima, bellísima, bellísima introducción. Un ejemplo de lo que está diciendo aquí Aniveza. Cuando se hizo un experimento heurístico, es decir, de la ciencia esta que tiene que ver con el significado de las obras literarias, y algún profesor alguna vez para explicar lo que está diciendo aquí Aniveza, en el sentido de que no se ha hecho todavía una organización apropiada de todo este conocimiento, sino que se ha dado de manera separada. Ocurre de la siguiente manera. A algunos alumnos se les presenta un planeta azul que es llamado planeta Tierra. A otros se les presenta el mismo planeta azul, pero ahora con una división en continentes, es decir, una división continental, y se nombra a cada uno de los continentes y le pone un nombre. A otro grupo se le ponen ahora la división política, y es decir, unas rayas que no están en la geografía, pero que sí están en la mente de los hombres, donde se dividen los países, y vemos desde dónde hasta dónde tiene cada país. Y luego se ponen a debatir los que están ahí, y alguien dice, bueno, pues cuando hablamos del planeta Tierra y hablamos de los continentes, ¿cuáles continentes? Dicen nosotros. Es un planeta azul y punto. Que ya lo dice, ya lo dice el erudito que nos escribió, que esto es un planeta azul, no está hablando de continentes. Calma, no está hablando porque la parte en donde él comparte esta información, solamente era necesario hablar de que era un planeta azul, pero eso no quiere decir, en ningún momento está diciendo que no haya nada más, y empieza un diálogo conciliador hasta que todo el grupo, si es correctamente conducido, entiende que se está hablando de lo mismo, solo que con mayor o con menor detalle, porque la división política de cada país, además, tiene una división política en estados o departamentos, y además tiene toda una parte orográfica y tiene otra parte, etcétera, la geografía en general y la de los mares y las profundidades, las cavernas, las montañas, todo eso es lo mismo. Entonces, no nos podemos quedar con una visión, como lo está comentando aquí Anibesa, porque en realidad lo que tenemos que hacer es relacionar todos los conocimientos que existen unos con otros, hasta sacar la conclusión y poder ver el bosque de una manera más apropiada. Algo donde se trabaja mucho esta idea, por supuesto, es en las reglas para la dirección del espíritu, que es una de las grandes obras, además del discurso del método de René Descartes. Bueno, continuamos. Entonces, en la introducción de esta obra, asunto muy difícil, nos dice Anibesa, es el desenvolvimiento de la conciencia en los seres que evolucionan en un sistema solar. Aquí ya nos metió más de golpe en lo que ella va a hablar. Ahora, entonces, es decir, los seres que evolucionamos dentro de un sistema solar, vamos a tratar de entender hasta donde nos dé el seso, cuáles y cómo se da el desenvolvimiento de la conciencia, que además es nuestra conciencia. Es decir, es una conciencia que existe dentro y fuera de nosotros. O sea, dentro y más adentro de nosotros, al hablar de fuera. Entonces, hoy por hoy, aspirar a otra cosa que el dominio de una pequeña parte de esa complejidad, a eso aspiramos. Pero sí cabe estudiarlo de manera tal que llene algunos vacíos de nuestro pensamiento y nos trace un más claro bosquejo que sirva de guía a nuestra futura labor. Sin embargo, no es posible trazar ese bosquejo satisfactoriamente para el entendimiento sin antes considerar un conjunto en nuestro sistema planetario y obtener una idea, siquiera vaga, de sus orígenes. Y aquí ya se arranca la señora Bessa. Entonces, la primera parte de la conciencia y empieza a hablar entonces de los orígenes. Sabemos que la materia de un sistema solar existe en siete capitales, modalidades o planos. Y en tres de ellos, el físico, emocional, astral y mental, sigue su curso normal, la evolución de la humanidad. Uno, en los dos planos siguientes, el búdico y el átmico, ya lo conocemos, ya lo hemos estudiado en las clases que da Isaac, de naturaleza espiritual y correspondientes a la sabiduría y el poder, se desenvuelve la peculiar evolución del iniciado después de la primera gran iniciación. Bueno, todo esto ya más o menos lo sabemos. Están los tres planos en los que estamos los seres humanos, el físico, el emocional y el mental. El emocional, acuérdense, que se llama también astral. Y luego siguen otros planos más, que es lo que está comentando aquí Aniversa, para introducir. Estos cinco planos, los cinco de abajo, en donde estamos, forman el campo evolutivo de la conciencia hasta que lo humano se pueda inmerger en lo divino. Los dos planos más allá de estos cinco representan la esfera de la divinidad, de la actividad divina, que todo los incluye y envuelve y donde fluyen las divinas energías que vivifican y sostienen el sistema entero. Estos dos planos superiores trascienden actualmente a nuestro conocimiento y las pocas insinuaciones que se nos han dado acerca de ellos encierren, acaso, cuanta información sea capaz de recibir nuestro limitado alcance. Se nos enseña que son los planos de la conciencia divina, en donde se manifiesta crínicamente el logos y donde fluye como creador, conservador y destructor, desenvolviendo un universo que mantiene durante su periodo vital para reabsorberlo en sí mismo a su fin. Aquí ya está hablando de ciclos. Se nos han dado los nombres de estos dos planos, el inferior o el anupadaka, el que no ha sido formado todavía, el que no tiene ningún vehículo, y el superior o adi, el primero, el fundamento del universo. Su sostén y su vida, todo esto ya lo sabemos, todo esto lo hemos visto, lo hemos estudiado, etc. Está de momento introduciéndonos en lo que ya se sabe para los que estudiamos teosofía. Por lo tanto, tenemos los siete planos de un sistema solar o universo, que según vemos por esta breve descripción puede considerarse constituido por tres grupos. El campo exclusivo de la manifestación lógica, segundo, el campo de la supernormal evolución humana o del iniciado, y el tercero, el campo de las evoluciones elemental, mineral, vegetal, animal y normal humana. Entonces, tenemos el tercero, siendo el tercero de hasta abajo, el segundo, que es el campo de la supernormal evolución humana, que es este, y luego tenemos el primero, que es el campo exclusivo de la manifestación lógica. Y aquí está lo que nos estaba diciendo Annie Besant, pero ya en un formato tomado de la rutina secreta. Entonces, esto está más organizado que una lectura tal como la hice hace un momento, y el esquema nos ayuda a ver un poco entonces de qué estamos hablando. Entonces, estamos la mayoría de nosotros aquí tratando un poco de trascender esta barrera para entrar un poco aquí, pero este es el campo en el que nos movemos. Y aquí está la fuente, aquí está la misma fuente de lo que estamos viendo acá, de donde sale este cuadro, en donde se explica a través de los alumnos de Blavatsky, y en donde aquí se utilicen números primero, segundo, y aquí están números romanos, pero es prácticamente lo mismo, y entonces lo que se hace es una pequeña traducción para poderla poner acá, y entender lo que nos estaba tratando de comentar Annie Besant. Bueno, los dos planos superiores pueden concebirse existentes antes de la formación del sistema solar. ¿Cuáles son los dos planos superiores? Pues estos, Adi y Anupadaka. Entonces, los dos planos superiores pueden concebirse como existentes antes de la formación del sistema solar. Son más antiguos que el sistema donde estamos. Y cabe imaginar el supremo Adi, constituido por tanta materia del espacio, simbolizada por mundos, como designó el logos para formar la base material del sistema que se dispone a producir. Así como el operario escoge el material con el que intenta dar forma a las ideas, así también el logos escoge el material y el lugar para su universo. Análogamente podemos imaginar el Anupadaka simbolizado por líneas, constituido de esta misma materia modificada por su individual vida y coloreada, digamoslo así, como metáfora, por su omni animadora conciencia, con lo que difiere en algún modo de lo correspondiente plano que de cualquier otro sistema solar. Se nos enseña que en los hechos capitales de esta labor preparatoria pueden representarse los símbolos de lo que se nos han dado dos. Uno, de los cuales representa la trina manifestación de la conciencia lógica y el otro, el trino cambio en materia correspondiente a la trina vida, o sea, los aspectos de vida y forma de los tres logos. Podemos colocarlos lado por lado para ver cómo ocurren simultáneamente. Bueno, entonces tenemos aquí Adi, en donde está lo que está comentando acá, el círculo, y en donde se va a manifestar entre Adi y Anupadaka. Tenemos la vida, en la vida está contenida la naturaleza trina que aquí nos dice, y en la forma solamente está este otro espacio. Quise dar esto después de ver el trabajo del Ed Bitter de los chakras, para que veamos también cómo hay cierta correspondencia entre los chakras más bajos, que son más básicos respecto a los radios o a los diámetros del círculo que gira, y luego los más elevados, que son mucho más complejos. Y dentro de esa complejidad, aunque el Ed Bitter ya nos lo explica de esa manera, por lo menos en ese libro, aparecen entonces figuras un poco más complicadas de las que normalmente nosotros pudiéramos imaginar. Bueno, ese símbolo de la vida vemos el primitivo punto en el centro del círculo, que es el logos 1 dentro de la circundante esfera de materia. Entonces, la materia es la esfera, el 1 es el punto. Por eso está dentro de la circundante esfera de materia, sultérrima de la que se ha revestido y en la que se ha encerrado con el propósito de manifestarse y eflujir de las tinieblas. Bueno, esto nos ayuda un poco a comprender cómo del punto se hace una sucesión de puntos y esa sucesión de puntos en dos direcciones nos da la línea que llega a la línea no se pasa del propio círculo y en cuatro direcciones para poner entonces los cuatro elementos de formación del cosmos, etcétera, etcétera. Ya sea como independientemente de la tradición en la que nos movamos para poder explicarse. Bueno, vamos ahora con más detalle. Vamos a entrar más ya en las complejidades de la obra. Dice, a este punto acude la pregunta ¿por qué tres logos? Dice ella. Aunque se nos presenta aquí una profundísima cuestión metafísica cuya exposición siquiera inadecuada requeriría un volumen, debemos señalar nuestra respuesta lo más sucintamente posible. Vean cómo se expresa. Dice, esa pregunta es muy fuerte, muy larga, muy complicada. Dice, entonces voy a ensayar una respuesta que seguramente, si esto requeriría un volumen, pero vamos a hacer lo más sucintamente posible. Es decir, va a ser un extracto para contestarla. ¿Por qué tres logos? El análisis de cuánto existe nos conduce a la final generalización expresada en estos términos. Todo puede separarse en un yo y en un no yo, en un ser y en un no ser. Toda cosa separada corresponde al ser o al no ser todo lo que se haya separado o está en un sentido o está en el otro. Nada hay que no corresponda a una u otra de ambas separaciones. ¿Por qué? Porque la separación viene de lo uno. Si vemos el triángulo, entonces estaban juntos y si vemos que las paredes del triángulo cuando bajan, poco a poco se va haciendo una separación. Al final de cuentas, las líneas que se van separando en algún momento fueron una. Por lo tanto, entonces, al separarse en ser y no ser, en realidad se contiene la totalidad, ya sea que se esté de un lado o del otro. Ser es vida y conciencia, no ser es materia y forma. Si nos regresamos acá, entonces el no ser arranca como el círculo y el ser arranca como el punto. Y cuando el punto va y se dirige al círculo para moverlo, entonces es cuando correspondería a la otra obra que ya vimos sobre los chakras. Obviamente, con las limitaciones que ya la misma Aniveza nos comenta. Bueno, seres, vida y conciencia, no seres, materia y forma, por lo tanto, tenemos aquí una dualidad. Pero lo dual no supone dos cosas separadas, aisladas y sin enlace, sino que existe una continua relación entre ellas, un incesante vaivente atracción y repulsión en que alternativamente se identifican y se repudian y que se muestra el siempre cambiante del universo. Bueno, ya lo hemos visto esto también con Isaac, solo que aquí lo está explicando Anivezan a su manera para poder entender y no perder de vista que en realidad todo baja de lo uno, a pesar de que se haga esta diferencia y que la habitación de los costados o de los extremos de ese uno en realidad siempre se estará hablando de una totalidad por mucho que estemos en una parcialidad percibiéndola. De esta suerte ya no tenemos una dualidad, sino una trinidad, el ser, el no ser y la relación entre ambos. Ahí la tercera parte en la que es cómo se relacionan ambos, el ser y el no ser. Esto ya lo trabajaron los griegos, ya no quise ponerlo porque es una locura, pero en el libro de Parménides nosotros podemos ver cómo desarrolla esto, es un diálogo extraordinario, el libro se llama así, el libro de Parménides y es cuando Parménides está hablando con Sócrates y con algunos otros filósofos de este tema de semejanzas y de semejanzas, ahí se trabaja esta relación tripartita. En esta trinidad se resumen todas las cosas porque todo tiene un porcentaje del ser o otro porcentaje del no ser y una relación entre ambos. La figura del yin-yang es lo mismo, cuando el yin está en máxima expresión hay un puntito, que es el yin, y hay una relación entre ese puntito y la totalidad en el entendido de que el puntito no puede ser expulsado porque forma parte de esa totalidad solo que en un extremo. Es como un péndulo que cuando camina el yin hacia el lado del yin, el yin se hace pequeñito al llegar a un punto sin poder desaparecer y cuando regresa a través del péndulo del otro lado se hace grandote y el otro se hace pequeñito pero entonces y en la parte del medio el yin y el yin están en empate, por eso están las fuerzas de aproximación y repulsión. Así lo estoy tratando de explicar Anibesan y me parece muy brillante la forma como trata de hacerlo entender. En esta trinidad se resumen todas las cosas y todas las reacciones tanto actuales como posibles. De aquí que tres, ni más ni menos, sea el fundamento de todos los universos en su conjunto y de cada universo en particular. Este hecho fundamental exige un logos de manifestación trina en un sistema solar y aquí porque el uno, el punto que va en tres direcciones a la circunferencia del círculo de materia y vuelve a sí mismo se manifiesta distinto aspecto en cada lugar del contacto con el círculo. Constituyendo las tres fundamentales expresiones de la conciencia saber si está en un extremo será voluntad, si está en el otro extremo será sabiduría y si está en el otro estará en actividad. Es decir, la divina triada otrumidad porque el universal ser, el pratyatatma, el interno ser, al pensar en el no ser se identifica con él y le hace partícipe de su ser, lo contagia, lo toca. A veces como un puntito y en la medida en la que vamos ascendiendo pues ese puntito se hace cada vez mayor y mayor. De ahí la genialidad de Asayoli cuando hizo la famosa visualización del faro de la que ya hemos hablado alguna vez. Asayoli es un psicosintético así se les llama a las personas que dentro de la psicología se han metido en ese estudio y él dentro de la psicosíntesis desarrolló una visualización en donde es una persona que está en una balsa a punto de hacer agua, haciendo agua. Hay una tormenta horrible pero siempre hay un punto por ahí. Entonces este que apenas puede mantener, achicar el agua ve el punto y decide empezar a remar como puede hacia allá. Y a cada paso que da la tormenta disminuye y el punto se agranda y sigue y sigue y sigue y entonces la tormenta cada vez se va y el punto se agranda y al final llega a un claro con un agua transparente, cristalina, prácticamente sin movimientos y resulta que es un faro. Es un faro que lo ha llevado a la orilla en donde la tormenta ya no está. Bueno, esa visualización tiene enormes efectos, enormes efectos sobre las personas que la realizan. Bueno, esto es voluntad, sabiduría y actividad, etcétera, etcétera. Tal es la divina actividad, el SAT, la existencia prestada a lo no existente como la existencia prestada a lo que no existe la mente universal. El ser cuando se reconoce a sí mismo es sabiduría, Chit, el principio de conservación. El ser cuando se retrae del no ser en su pura naturaleza es felicidad. El ser cuando se retrae del no ser, cuando se aleja del no ser en su naturaleza pura es felicidad. Ananda, la liberación de la forma. Vamos a leer otra vez porque esta es una parte muy bonita como lo explica. Porque el universal ser, el pratyatma, atma, y el interno ser al pensar en el no ser se identifican con él y le hacen partícipe de su ser. Tal es la divina actividad, el SAT, vamos a poner, el Chit y el Ananda. Sat, Chit y Ananda. Sí, la existencia prestada a lo no existente, la mente universal. El ser cuando se reconoce a sí mismo es sabiduría, Chit. El principio de conservación, el ser cuando se retrae del no ser, en su forma más pura se le llama felicidad, Ananda, la liberación de la forma. Todo el logos de un universo repite esta universal conciencia de ser en su actividad es la mente criadora, el Kriya, correspondiente al SAT universal. El Kriya que ya se ha estudiado de otras maneras, sobre todo el tema del Kriya Sakti. El Brahma, el hinduista, el espíritu santo, el cristiano, el kochmán del kabbalista, en su sabiduría es la conservadora y ordenante razón, el ñaña, correspondiente al chito universal. El Vishnu del hinduista, el hijo del cristiano, el vijná del kabbalista. Su felicidad es el destructor de las formas, la voluntad, el icháá, correspondiente a la Nanda universal. Bueno, y el Shiva del hinduista, el padre cristiano, el keper del kabbalista. Así nos lo está contando entonces Annie Besant y empieza poco a poco con mucha precaución a explicarnos los movimientos, los elementos y todo hablando de la conciencia. Así aparecen en todo el universo los tres logos, nos comenta Annie Besant, los tres seres que crean, conservan y destruyen dentro de esa trinidad que ya nos ha explicado. Su universo demostrando que cada uno de ellos en su actuación en el universo es al mismo tiempo un aspecto predominante al que se subordinan los otros dos, aunque siempre presentes. Entonces tenemos un, aquí nos da otra clave, tenemos dirección y subordinación. Para que algo emerja y dirija necesita la subordinación, no la desaparición, la subordinación de los otros elementos. Y esa es una clave muy importante. De aquí que al Dios manifestado se le considere como una trinidad el enlace de estos tres aspectos o fases de manifestación en sus externos puntos de contacto con el cielo. Forma, perdón, el básico triángulo de contacto con la materia, el cual, con los tres triángulos formados por las líneas trazadas por el punto, constituye la divina tetráquis, la famosa tetráquis y acuastres pitagórica, llamada también a veces el cuaternario cósmico, o sea, los tres divinos aspectos que en contacto con la materia se disponen a crear. Estos tres aspectos en conjunto son la suprema alma del universo por la ser. Debajo de la forma, columbramos principalmente los efectos de dichos aspectos, según corresponde a ellos la materia. tales efectos no son debidos al logo de un sistema, sino que son las correspondencias de la materia universal con los aspectos del ser universal. El aspecto de felicidad o voluntad infunde a la materia cualidades de inercia, tamas, la fuerza de resistencia, la estabilidad y la quietud. El aspecto de actividad influye en la materia la responsabilidad de la acción, rajas, o movilidad y el aspecto de sabiduría da a la materia el ritmo, sattva, la vibración y la armonía. Con el auxilio de la materia así preparada pueden manifestarse como seres los aspectos de la conciencia de lobos. Vamos a repetir porque esta porción es muy interesante. Dice, debajo de la forma columbramos primeramente los efectos de dichos aspectos de los que ya nos ha estado hablando en la parte más arriba. Aspectos según corresponde a ellos la materia tales efectos no son debidos a lobos de un sistema sino que son las correspondencias de la materia universal con los aspectos del ser universal. Correspondencias de la materia universal con el ser universal. El aspecto de felicidad o voluntad infunde varias cosas en la materia. La cualidad de inercia tamás la fuerza de resistencia la estabilidad y la quietud. El aspecto de actividad infunde en la materia la responsabilidad a la acción rajas la movilidad y el aspecto de sabiduría a la materia ritmo sampa vibración y armonía. Con el auxilio de la materia así preparada pueden manifestarse como seres los aspectos de la conciencia de lobos. Por supuesto estos aspectos que ya sabemos que ya también los hemos estudiado y que se aplican incluso a las dietas y a la alimentación y a toda la personalidad de los seres humanos y etcétera etcétera tamás zapa y rajas en realidad es bastante más complejo el tema pero aquí nos lo está poniendo de una manera para que veamos cómo se están relacionando y correspondiendo estos aspectos es decir la materia con el lobos de un sistema. El lobos todavía no el primero puesto que aún no hay un segundo aparece como un punto que irradia una esfera de materia trazada a su alrededor como un campo del futuro universo y fulgurando cual verdadera montaña de luz según dice Manu aunque la luz tan solo sea visible en los planos espirituales para los que no tenemos podemos estar en los planos espirituales esa luz es negra o sea no vemos nada a esta gran esfera se le ha llamado sustancia primaria y es el lobos condicionado por sí mismo inseparable en cada punto de la materia de la que se apropió para su universo en la segunda manifestación se retrae algún tanto de dicha esfera para construir la de la voluntad condicionada por sí misma con el objeto de llegar a la actividad creadora yo soy esto cuando el esto el no ser es conocido el punto simbólicamente hablando del que ya hablamos también a fin de sugerir la idea de la forma según se le ve del lado de las apariencias vibra entre el centro y la circunferencia trazando de esta suerte la línea divisoria entre el espíritu y la materia que hace posible su conocimiento y genera la forma para el segundo aspecto el ser al que llamamos segundo logo simbólicamente representado por la línea o diámetro del círculo esto se expresa como sigue en mística frase tú eres mi hijo en este día te engendré esta relación entre padre e hijo en la unidad de la divina existencia entre el primero y el segundo logos corresponde al día de manifestación al periodo de vida de un universo este engendramiento del hijo esta aparición del segundo logos o sabiduría que en el mundo de la forma está señalada por la diferenciación divisoria entre espíritu y materia constituye los dos polos entre los cuales se teje la tela de un universo bueno aquí ya empezó a entrar con mucho mayor detalle por lo tanto lo vamos a leer otra vez habíamos hablado ya del punto simbólicamente hablando a fin de sugerir la idea de la forma según se ven del lado de las apariencias ya no lo había explicado acá se acuerda habíamos visto acá que entonces está primero el punto y luego lo que representa la materia es el círculo y el punto representa la unidad y el punto se va a desplazar a través de una diferenciación sobre sí mismo hasta construir líneas entonces ya nos lo había comentado como ejemplo y por eso lo estaba diciendo que el punto simbólicamente hablando a fin de sugerir la idea de forma según se ve del lado de las apariencias esto es nada más una alegoría vibra entre el centro y la circunferencia vibra entre el centro del punto y la circunferencia trazando de esta suerte la línea divisoria entre el espíritu y la materia ojo lo que está diciendo acá si entre si entre el punto y el límite de la circunferencia hay una vibración se traza mental o imaginariamente una línea divisoria entre el espíritu y la materia vamos a verlo otra vez entonces por eso lo dice el punto que simbólicamente hablando tiene que ver entonces con lo uno a fin de sugerir la idea de forma según se ve del lado de las apariencias vibra entre el centro del propio punto y la circunferencia trazando de suerte una línea divisoria entre el espíritu y la materia esa línea divisoria entre el espíritu y la materia se va a convertir en una línea que hace posible su conocimiento y genera la forma para el segundo aspecto gracias a eso el punto va a tener acceso al conocimiento de lo último que tiene que ver con el círculo entonces dice lo que hace posible su conocimiento y genera la forma para el segundo aspecto el ser al que llamamos segundo logos simbólicamente representado por la línea la línea es la aparición física de la idea de esta vibración entre el punto y la periferia entre el punto y la periferia hay una idea y la idea se convierte en algo en el momento que se convierte en una línea por eso habla de radios y diámetros entonces por la línea o diámetro del círculo entonces ya están habitados los puntos que se alejan del centro de sí mismos hasta tocar la retícula final de la circunferencia del círculo esto se expresa como sigue en la mística frase tú eres mi hijo es decir cada sucesión de puntos en este día y hasta construir la línea y en esta línea poco a poco se aleja de sí mismo pero se acerca a aquello que quiere conocer a través de experiencias que es lo que tiene que ver con la materia que está formando parte de esta creación y que está representada por el límite del propio círculo esta relación entre padre e hijo en la unidad de la divina existencia entre lo primero y lo segundo o el primero y segundo logos corresponde al día de la manifestación de la replicación de la multiplicación primero en idea y después en la formación de asociación de puntos que aparecen como una línea al periodo de vida de un universo este engendramiento del hijo esta aparición del segundo logos sabiduría que en el mundo de la forma está señalada por la diferenciación divisoria entre el espíritu que era el punto original y la materia que era el límite de ese punto es decir la circunferencia constituyen los dos polos entre los cuales se teje la tela del universo muy hermosa explicación y aquí lo tenemos otra vez entonces tenemos en los dos primeros planos tenemos vida y forma ya en el plano átmico en el plano átmico la forma tiene como ya sabemos esta imagen en movimiento es por decirlo así el desdoblamiento de la neutra e inactiva electricidad neutra e inactiva electricidad que se va a desdoblar por eso dice es por así decirlo el desdoblamiento la palabra desdoblamiento se utiliza mucho en idioma inglés el unfold cuando algo se empieza como a se empieza a desenvolver bueno lo que pasa es que se usa menos en castellano por lo menos con ese sentido y hasta una flor se empieza a desenvolver se desdobla un mapa lo que fuera para que nosotros podamos ver su grandeza y lo que está contenido ahí entonces es un desdoblamiento de la neutra e inactiva electricidad que mientras está guardada pues es neutra e inactiva pero está como simiente eléctrica que se puede simbolizar en el primer logos en la dual forma de electricidad positiva y electricidad negativa que ya lo explicó anteriormente símbolos del segundo logos porque ya hay una diferenciación de modo que se manifieste lo inmanifestado se manifieste lo inmanifestado es decir la neutra e inactiva electricidad se manifiesta de este desdoblamiento del primer logos está vívidamente representado en una multiplicación de células que podemos observar en el plano físico en donde se ve que una célula se divide en dos con la aparición de una pared divisoria porque todo cuanto aquí en la tierra ocurre no es ni más ni menos que el reflejo de la grosera materia de cuanto ocurre en los planos superiores en donde están los verdaderos planos para que esto ocurra si recordamos en el caso de las células hay dos grandes divisiones la división de multiplicación que es la que está refiriéndose aquí a Nivesan se llaman mitosis y la otra que es una división sexual se llama meiosis ¿y qué pasa en la mitosis? en la división mitótica la célula que es una unidad se empieza empieza un proceso de división de ella misma en dos y entonces empiezan a pasar una serie de fases que es prometafase metafase telofase y en la fase son cuatro y después de estas cuatro fases las células se ilongan se dividen en dos luego se adelgazan las puntas y al final quedan las dos separadas para ir muy a grosso modo hablando de cómo sucede ya el que quiera verlo con mucho detalle vea mitosis y vean las fases cómo viene la anafase la metafase la antilafase etcétera todas las cuatro las cuatro fases que hacen la replicación ahora cada célula que se ha replicado a su vez se vuelve a dividir en dos y esas en cuatro y así sucesivamente por lo tanto entonces por eso dice que lo que pasa en las células es idén pues análogo a lo que está sucediendo acá en las porciones más ascendidas a las que tenemos acceso cuando estudiamos estas cosas entonces porque todo cuanto aquí en la tierra ocurre la división celular que es lo que sí podemos ver ni más ni menos que el reflejo en la grosera materia de cuanto ocurre en los planos superiores de una manera más sutil y no idéntica pero sí análoga por lo que muchas veces le sirven de muletas a nuestra coja imaginación que es muy limitada los estudios del desenvolvimiento físico para poder imaginarnos cómo es arriba cómo es arriba es abajo la famosa declaración hermética lo físico es reflejo de lo espiritual sí analógicamente después el punto y la línea que gira con él vibran en un sentido normal a la primera vibración el punto y la línea que gira con él vibran en el sentido normal de la primera vibración formando de este modo el interior del círculo la cruz que procede del padre y del hijo este es el símbolo del tercer logos la mente creadora la divina actividad dispuesta a manifestarse como creador como la cruz activa o suástica aunque en el orden divino el desenvolvimiento del tercer logo es el que primero se manifiesta externamente de los dos planos superiores bueno eso se entiende más o menos vamos ahora con el origen de las mónadas ahora nos lleva obviamente esta es una lectura no de toda la obra pero sí de las partes importantes de la obra para poderlas ir más o menos explicando con cierto detenimiento ahora se pasa bueno obviamente sigue hablando de las partes de la creación primaria pero ahora va a hablarnos de las mónadas en este capítulo pero antes de considerar la creadora actividad del tercer logos debemos atender al origen de las mónadas o unidades de conciencia para cuya evolución en la materia se prepara el campo de un universo en el capítulo segundo trataremos más extensamente este punto nos advierte las miriadas de mónadas que han de evolucionar en el inminente universo se engendran en la divina vida como las células en los organismos antes de que se forme el campo de su evolución a ver las miriadas de mónadas que han de evolucionar en el inminente universo inminente es que está a punto de aparecer se engendran en la divina vida ahí se engendra en la vida divina como las células en los organismos antes de que se forme el campo de su evolución es decir antes de que el ser humano sea ser humano pues se ha generado una idea de ese ser humano y poco a poco las células empiezan a revestirlo por eso nos había hablado entonces del plano del arquitecto y ya como los albañiles empiezan esta construcción para llenar el plano de esto se ha dicho aquello quiso yo multiplicaré y será nacido y lo múltiple surgió de lo uno por ese acto de voluntad la voluntad tiene sus dos aspectos de atracción y repulsión inspiración y expiración cuando surge el aspecto de repulsión se establece la línea divisoria la separatividad cuando surge el aspecto de repulsión se establece una línea divisoria y funciona como una separación una separatividad entonces aquí nos da otra clave la repulsión en su estado máximo que incluye a la aproximación en su estado mínimo establece normalmente una separatividad con una línea divisoria la multiplicación en el uno por la obra de la voluntad señalada en el punto de origen que es el primer logos el señor indiviso el padre eterno las mónadas son las chispas del fuego supremo los fragmentos divinos ya habíamos hablado entonces del ejemplo del fuego y de las chispas una mónada es un fragmento de la vida divina separada de esta como entidad individual por una película de materia tan sumamente tenue que aunque da forma separada a cada mónada impide la libre intercomunicación de una vida así reclusa con las vidas análogas que le rodean la vida de las mónadas procede del primer logos y tiene por lo tanto el trino aspecto de conciencia en voluntad sabiduría y actividad esta vida nace en el segundo plano de la lupada o plano de manifestación son las mónadas hijos del padre lo mismo que lo es el segundo logos aunque más jóvenes y sin que ninguna de las divinas de sus divinas potencias pueda actuar en la materia más densa que la que de sus propios planos al paso que él con edades de evolución tras de sí esté dispuesto a ejercer en sus divinos poderes como primogénitos entre muchos hermanos aquí está mucho más apretada la prosa vamos a leerla otra vez para poder la vida de las mónadas procede del primer logos y tiene por tanto el trino aspecto de conciencia en voluntad sabiduría y actividad que ya ha sido explicado ¿por qué? porque procede del primer logos esta vida nace en el segundo plano es decir anupadaka o plano de manifestación son las mónadas hijas del padre lo mismo que lo es el segundo logos también es hijo del padre aunque más jóvenes y sin que ninguna de sus divinas potencialidades pueda actuar en la materia más densa que la de sus propios planos al paso que él la mónada con edades de evolución tras de sí esté dispuesto a ejercer sus divinos poderes como primogénito entre muchos hermanos bueno esto hay que verlo con cuidado lo que está diciendo pero está hablando de muchas características de las mónadas y luego nos pone él a menos entonces no puede actuar en la materia densa que en la que habitan sus propios planos al paso de hasta que él con edades de evolución tras de sí puede estar dispuesto a crecer los divinos poderes como primogénito entre muchos hermanos bueno tipos de mónadas vamos aquí a empezar a poner ya algunos ejemplos para tratar de explicar lo que nos va diciendo este Anibesan y poderlo más o menos circunscribir moran las mónadas en el plano Anupadaka con la raíz de su vida en el Adi la raíz igual que el propio Anupadaka viene de Adi solo que ya nos dijeron que son más jóvenes que el Anupadaka a pesar de que los dos vienen de Adi aunque todavía sin vehículos con los que puedan actuar esperando el día de la manifestación de los hijos de Dios allí permanecen las mónadas mientras el tercer logos comienza la externa obra de manifestación y empieza a plasmar su universo objetivo que pretende infundir su vida en la materia al formar materiales dispuestos para construir los vehículos necesarios a la evolución de las mónadas pero él no quedará sumergido en su obra pues por muy basta que nos parezca para él es de poca monta después de llenar el universo entero con una partícula de su ser del ser sigo existiendo esta maravillosa individualidad no sea no sea no nada y tan solo una porción de ella basta para influir vida en el universo el logos permanece como super alma y Dios de su propio universo aquí pues un poco de los tipos de mónadas hay inferiores tienen percepciones pero no conciencia seres materiales e insensibles calma tienen cierta conciencia y percepciones se dan cuenta de sus propios conocimientos las mónadas espirituales captan las verdades de la razón y del yo humano y las divinas que son mónadas perfectas creadoras del universo bueno este es un ejemplo nada más para tratar de explicar un poco acá porque toda la prosa es compleja para tratar de entender cómo se están explicando las cosas preparación del cambio la formación del átomo ya vimos la mónada en el proceso super superior estamos hablando de agrupada acá y ahora vamos con la formación del átomo es decir la unidad en la materia en donde van los ladrillos para que todo exista el tercer logos en la manifestación la mente universal comienza su actividad creadora operando en la materia traída de todos los puntos del infinito espacio para la construcción de nuestro sistema solar esta materia existe en el espacio en modalidades que desconocemos pero evidentemente está ya plasmada para las necesidades de varios sistemas nos enseñó HPV que los subplanos atómicos de nuestros planos constituyen el primer plano cósmico o sea el ínfimo si consideramos los átomos de este plano cósmico simbolizados por una nota musical los átomos formados por el tercer logo podrían simbolizarse por los tonos menores de dicha nota lo que parece claro es que están estrechamente relacionados con sus correspondientes átomos de espacio aunque no idénticos a ellos en su presente forma pero los siete tipos de materia de la que se forman nuestros átomos están ya en la materia traída del espacio para construir el sistema solar y finalmente revierten revierten de nuevo a ellos la base que alude a la sucesiva sextuple división de átomos de cada vez más inferior grado cuando dice lo siguiente vamos a ver aquí hay varias claves otra vez varias claves que necesitamos repasar para entenderlas bien dice lo que parece claro es que están los átomos estrechamente relacionados con los correspondientes átomos de espacio es decir aunque no idénticos a ellos en su presente forma no idénticos son análogos pero los siete tipos de materia de que se forman nuestros átomos están ya en la materia atraída del espacio para construir el sistema solar ahí viene la clave esta que quería yo comentar es decir para construir el sistema solar hay que atraer materia que viene del espacio es atraída la materia y entonces los siete tipos de materia de la cual están formadas nuestros átomos están ya en la materia atraída del espacio para construir el sistema solar es decir los átomos ya vienen construidos de otras partes del sistema solar es decir del cosmos con K y se agregan a nuestro sistema solar para construir el nuestro por lo menos en el que habitamos y finalmente revierten de nuevo a ellos cuando todo termine vuelven otra vez hacia allá Blavatsky alude a esto en esta frase de HPV dice el unitario átomo cósmico se divide en siete átomos en el plano de materia y cada uno de estos átomos se convierte en un centro de energía el mismo átomo cósmico se despliega en el plano espiritual en siete rayos que no obstante su estrecha relación se mantienen separados hasta que termine la época llamada Calpa o sea todo un Calpa bueno entonces aquí HPV nos está diciendo que en realidad ya se empieza a complicar un poco el tema con la creación de los átomos fuera de los límites de un universo se asume que esta materia peculiar en estado tiene las tres cualidades de las que ya hemos hablado inercia movilidad se equilibran recíprocamente estos tres aspectos hasta formar una armonía podemos considerarlas como un círculo en reposo algunos libros antiguos dicen que la totalidad de la materia es inerte en tal estado o sea no se manifiesta como viva y también se les llama virgen es la celestial Virgen María el océano de materia virgen que llega a la madre por obra del tercer logos cuya actividad creadora comienza por romper aquel círculo y mudar el inestable equilibrio a la estabilidad de las cualidades vida es movimiento y la vida del logo solar su aliento como poéticamente se llama al tocar esta adquiescente materia transmuta las cualidades en su condición de equilibrio inestable eso es lo que llama lo que llama la ciencia el equilibrio inestable le llama entropía que es el grado de desorden de un sistema que es lo que permite que un sistema se mantenga vivo gracias a la inestabilidad estable estable porque no se sale de ciertos límites inestable porque no se está quieta no es inercial no es totalmente tamásica y por lo tanto de continuo movimiento recíproco se mueve se acerca se trae etcétera durante la vida de un universo la materia está siempre en condición de incesante movimiento interno con aproximación repulsión aproximación repulsión sobre el particular dice HPV Fohat endurece y esparce los siete hermanos los siete rayos y vivifica eléctricamente y separa en átomos el plasma primordial de la materia pregenésica etapas la formación del átomo tiene tres etapas en su formación bueno estamos viendo entonces mucha de la forma como ella va explicando en una terminología ya de segunda generación todo lo que es la conciencia pero de momento nos está hablando cómo surge todo bueno entonces sentamos con las etapas la formación de átomos tienen tres etapas en la primera se fija el límite en el que vibrará la animante vida de lobos en ese átomo entonces lo primero es que se determina en ese átomo que va a ser creada en ese ladrillo cómo va a vibrar la animante vida de lobos en ese específico átomo en el entendido de que están dividos en siete aspectos esta delimitación de la longitud de onda vibratoria se denomina técnicamente divina medida que da a los átomos de un plano su distintiva peculiaridad y se le llama así divina medida a través de la divina medida entendemos entonces que la energía con conciencia en su máxima denominación asigna a cada átomo la capacidad de vibrar divididos estos en siete por lo menos hasta donde nos lo está explicando Anibes en la segunda etapa el logos de conformidad con esta divina medida señala las líneas que determinarán la configuración de un átomo los ejes fundamentales del desarrollo y la relación angular entre estos ejes todo lo cual determina la forma del átomo en paridad con la del correspondiente átomo cósmico cuya más cercana analogía son los ejes de los cristales en el plano físico en la tercera etapa se determina la forma de la superficie o pared del átomo midiendo la vibración y la recíproca relación angular de los ejes de desenvolvimiento bueno aquí nos está hablando entonces que una vez encontrado la longitud de onda para cada átomo dividido en siete ahora de conformidad con esta divina medida se señalan las líneas que determinarán la configuración del átomo respecto a los ejes fundamentales de desarrollo y la relación angular entre esos ejes todo lo cual determina la forma del átomo en paridad con la correspondiente átomo cósmico cuya más cercana analogía con los ejes de los son los cristales en el plano físico la tercera etapa se determina la forma de la superficie o pared del átomo midiendo la vibración y la recíproca relación angular de los ejes del desenvolvimiento así poco a poco vean cómo se va desenvolviendo primero vibración dividida en siete después la relación angular de los ejes de cada uno de los átomos lo cual les va a dar entonces las características y condiciones para poder relacionarse entre sí mismos y así en cada uno tenemos la medida suánima ante vida los ejes en desenvolvimiento y su pared de superficie claustral para la forma es la recíproca relación angular de los ejes del desenvolvimiento para dar forma el tercer logos crea cinco clases de dichos átomos cuyas cinco distintas medidas entrañan cinco vibraciones diferentes y cada clase constituye la base material de un plano en una forma específica entonces ya en el tercer logos hay cinco clases de átomos con cinco distintas medidas que entrañan cinco vibraciones diferentes porque ya vimos que cada átomo tiene una vibración diferente y cada clase constituye una base material de un plano así tiene una forma es un al lío que sirve para algo no obstante su diversidad de objetos cada plano tiene su fundamental tipo de átomo al que en último término pueden reducirse todos los objetos del plano no obstante en su diversidad de objetos cuando lo vemos ya emanados cada plano tiene su fundamental tipo de átomo pero en el último término todos se reducen a que todos vienen de lo mismo y ahora ya nos lleva a espíritu material después de hablar de cómo se forma el átomo cómo se subdivide cómo se empieza por dar una vibración cómo se divide en siete pero solamente va a entrar en la explicación de cinco y cómo cada uno de ellos el hecho de la asignación se le llama la famosa divina medida que le vemos acá la delimitación de la longitud de onda vibratoria acuérdense se denominará técnicamente la divina medida una divina medida para cada átomo al que tenemos acceso incluso en las formas de pensar cuando una vez que el pensamiento utiliza formas muy sutiles de memoria estaríamos hablando siempre de esta equidisposición de zonas o de espacios que nosotros atraemos a través de lo que pensamos lo que decimos y lo que hacemos vamos ahora a la relación espíritu-materia el calificativo espíritu-materia se comprenderá mejor si consideramos por un momento el método de la formación de los átomos en los planos sucesivos la materia del espacio que circunda cada sistema es su raíz de materia así se le llama el famoso mula prakriti es su raíz de materia la raíz es su mula prakriti como gráficamente la llaman los hinduistas la materia de cada sistema tiene por raíz o base aquella materia circundante de la que se desenvuelve ojo la materia de cada sistema tiene por raíz acuérdense que la raíz de la materia es mula prakriti tiene por raíz o base aquella materia circundante de la cual de la cual se desenvuelve y toma incremento la materia peculiar del sistema cuyo logos o super alma atrae a su alrededor la necesaria materia del espacio y la anima con su propia vida que en el interior de la sutil materia o la prakritica es atma el yo el espíritu de cada partícula dice HPV que fojat o energía de logos cabaujeros en el espacio metafóricamente hablando y no puede haber descripción más fiel y exacta de esto esta energía giratoria como los chakras forma innumerables vórtices modelados por la divina energía y los ejes de desenvolvimiento todos ellos están cubiertos por la materia del espacio así tenemos atma envuelto en una cáscara de mula prakriti el espacio de una corteza de materia y cada uno de estos vórtices es un átomo del primero y supremo plano ad algunos permanecen en su estado atómico y otros se congregan en moléculas que agrupándose a su vez constituyen más complejas combinaciones moleculares para la formación de seis subplanos inferiores atómicos aquí nos empieza a dar ya entonces mucho más datos acerca de cómo se hace el desenvolvimiento de los átomos en el contexto específico de la materia vamos a llegar otra vez con cuidado para que nos quede más o menos claro como lo que está diciendo bueno el calificativo espíritu materia que lo hemos leído mucho se comprenderá mejor si consideramos por un momento el método de la formación de los átomos de los planos sucesivos ya nos ha hablado mucho de los átomos recuerden lo está como desdoblando la materia del espacio que circunda cada sistema porque acuérdense que cada sistema solar toda materia que ya preexiste en el espacio la va tomando para utilizarla en la creación del propio sistema solar la materia de cada sistema tiene por raíz o base aquella materia circundante de la que ya se desenvuelve y toma incremento la materia peculiar del sistema cuyo logos o superalma atrae a su alrededor la necesaria materia del espacio es decir la que estaba por ahí pero que se requiere para formar el sistema solar y la anima con su propia vida esa materia llega a este espacio a este sistema solar y es animada con la propia vida de lo que va a ser ese sistema solar que en el interior de la sutil materia mula apacética es atma es como el atma solar el yo el espíritu de cada partícula de lo que va a conformar el espacio ha sido tomada el espacio pero al ser tomada la materia esa materia es animada con la propia vida del sistema que va a ser creado dice HPV que fojar o energía de lobos cava ojeros en el espacio y no puede haber descripción más fiel exacta esta energía giratoria forma innumerables vórtices modelados por la divina energía y los ejes de desenvolvimiento todos ellos están cubiertos por la materia del espacio así tenemos a un atma envuelto en una cáscara de mula para criticar el espíritu de una corteza de materia y cada uno de estos vórtices es un átomo del primero y supremo plano adi algunos permanecen en ese estado atómico único individualizado y otros se congregan formando moléculas que agrupándose a su vez constituyen las más complejas combinaciones moleculares para formar seis subplanos inferiores al átomo otra vez pasamos de la unidad a la diversidad y viene ahora la formación de los átomos del segundo plano luego de fijados su medida y sus ejes de desenvolvimiento por el tercer loco bueno voy a dejar hasta acá porque tiene cierta densidad lo que estamos viendo y les recuerdo que vamos a ver en las siguientes sesiones esto con más calma con más cuidado con más detalle esta obra la voy a subir al chat para que ustedes la bajen y la lean eso va a facilitar mucho el que pueda ir leyendo las explicaciones que ahí se dan y podamos tener un pequeño debate de lo que entendemos tanto ustedes como yo a la hora de ir leyendo esto que tiene cierta complejidad no tanto la entendemos porque hemos tenido ya muchas sesiones donde esto se nos va explicando pero tiene detalles que no están en estas explicaciones son detalles adicionales como los átomos universales que son tomados con la formación del sistema solar como el hecho de que los átomos se subdividan en una serie de cosas que ya habíamos visto acá algunas otras que habíamos visto la divina medida que también es muy importante para que esa descripción técnica delimita y diferencia a cada átomo en función de lo sutil que está en su modelo vibracional o no sutil etcétera bueno todas estas cosas entonces las vamos a dejar hasta acá de momento y les recuerdo que la próxima sesión vamos a arrancar la sesión a las 10 de la mañana para continuar con esta con esta clase de ciencia que ahora estamos en la ciencia más esotérica la ciencia en donde ella va adelantando a la psicología en 1904 o sea hace más de 100 años una serie de cosas para que la psicología las utilice y evidentemente no las ha utilizado por lo menos no en la medida en la que ella las está compartiendo bueno voy a terminar acá para que podamos pasar a una serie de preguntas y recuerden para los que entraron más tarde que la próxima sesión de 10 a 11 de la mañana tiempo del centro de México voy a continuar con la ciencia y de 11 y media de ese mismo día a 12 y media voy a empezar ya con las cartas ya había puesto ahí la publicidad para que pudiéramos verla bueno voy a dejar de compartir para que podamos pasar con la ciencia